Mandinga, ¿cuántas veces viste el gol que le hiciste al Liverpool? Sí, muchas veces. En estos momentos también, muchas veces en estos 10, 15 días también, porque se recuerda a los 25 años el gol del mundo. Pero sí, lo tengo en video, muchas veces grabado, en el 2x3, bueno, en los canales, recordando a veces históricos goles, y pasa mejor el gol del mundo, y que gracias a Dios lo estoy a convertir en el 84 para el campeonato. ¿Y alguna vez cuando viste esa corrida así tan larga, pensaste que no llegabas? No sé si pensaba, siempre creí mi naturaleza de la velocidad, pero bueno, sí, justo cambio el pie, ¿no? El izquierdo para pasarle por arriba del cuerpo al arquero, que creo que fue el segundo clave para hacer el gol, porque si me hubiera sido derecho neto, seguro que me lo hubiera achicado y me lo hubiera atajado al arquero. Pero gracias a Dios pude convertir en dos cambios ritmos muy veloz, como voy a decir, que sí, en ese momento la ansiedad de llegar al balón, y para definir, y bueno, se pudo concretar. ¿Qué sentiste cuando la pelota entró, cuando era ese gol que abría el partido? Ah, la sensación tremenda, aparte, bueno, todos sabemos, tenía 19 años, ya gracias a Dios había integrado un plantel para mí, desde el 80 hasta actual, el mejor, y tener la posibilidad de 19 años de jugar una Copa del Mundo, y bueno, hacer los 9 minutos del gol es mucho, ¿no? Y bueno, quería estar en mi ciudad, con mi familia, festejarlo, pero bueno, se pudo festejar, salir campeón del mundo, y traer la Copa para la vitrina, para el rojo, ¿no? Y quedar en la historia. ¿Te acordás alguna anécdota curiosa de ese partido, del viaje, de algo que hayas vivido y que no se te haya borrado? Sí, siempre comentamos los 20 metros que el avión no agarró un pozo de aire, pensando que se caía el avión, yo me agarraba fuerte el asiento, que se me decía, por más que te agarré te vas a matar igual, cosas que sucedieron, pero lindo, lindo, muchas cosas que pasaron, porque tuvimos una semana, dos semanas, pero una semana en Japón, en lo cual casi 5 días estuvimos saliendo, ¿no? con los muchachos y el último día concentrado para tener el objetivo que se cumplió. Bien. Y a 25 años de aquel logro, ¿lo valorás más? Sí, uno lo valora porque también se lo hace entender la gente, ¿no? Te hace valorar la importancia de ser campeón del mundo, que todos sabemos. Bueno, ahí me están llamando.